Tres gotas de agua. El alba pasó muy de mañana, cerca de una rosa, y oyó pronunciar su nombre por tres gotas cristalinas, y posándose sobre el corazón de una flor, de la flor, preguntó cariñosa, ¿qué desean de mí? Solo que nos escuches nuestra historia, dijeron, y la primera gotita habló así, yo vengo de las altas nubes, soy hija de los grandes mares, nací en lo ancho de los océanos. Después de andar por borrascas, una nube me absorbió, y fui con ella donde brillan las estrellas, y desde allí, entre rayos, caí en la flor donde descanso ahora. Ahora yo represento al océano. Ahora habla tú, gotita brillante, le dijo el alba a la segunda. Yo soy el rocío que tiembla sobre los lirios, soy hermana de la luna, soy hermana de las tinieblas que se forman en cuanto cae la noche. Y tú, pequeña, soy la lágrima de un ser humano, vengo de sus ojos, fui entonces corazón. El alba desapareció por la región azul, llevándose a la gota que se había convertido en amor. El alba desapareció por la región azul, llevándose a la gota que se había convertido en amor.